y aire. Entonces, ¿qué es bueno para que un bata se equilibre? Ponerse una rutina regular. Porque si no, el bata está cambiando cada 30 segundos de vida y está haciendo muchas cosas. ¿Qué se recomienda para el pita? El pita es una persona muy intensa, es una persona apasionada, una persona con muchísima energía. Encontrar un momento de calma al día. Todos los días encontrar un momento donde baje las revoluciones. No hiper enfocarse. El pita es el típico que es tipo, la juguete, la juguete, la juguete. Eso es bueno en cierta la era. Pero no hiper enfocarse. ¿Listo? Y mantenerse fresco. Como el pita tiene tanto fuego, pues entonces el pita lo importante es estar tomando agua constantemente y no abrigarse mucho.